La noche en juego roces, confusión la vida y más, regarías, grito a voces, te deseo todo y más. La noche en juego roces, confusión la vida y más, regarías, grito a voces, te deseo todo y más. La noche en juego roces, confusión la vida y más, regarías, grito a voces, te deseo todo y más. Como a cuatro pasos del cielo, un oscuro despertar, un coro del infierno, todo en síntro por azar. Escúchame, te voy a hablar, voy a ser tu ángel enfermo, tu mortal seguridad. La noche en juego roces, confusión la vida y más, regarías, grito a voces, te deseo todo y más. Quedo absorto, nulo, neutro, como sin poder hablar, las palabras solo intento, aunque no quiera callar. La insensatez de la ansiedad, cobra vida al lado siniestro, muero uno, nazco más. Oh, 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 oh. La noche en juego roces, confusión la vida y más, confusión la vida y más, confusión la vida y más. Te deseo todo y más. La noche en juego roces, confusión la vida y más. La noche en juego roces, confusión la vida y más. Gracias.